Una vez un entrenador me dijo, Kevin, cuando usted se va de vacaciones, no pare, siga entrenando, preocúpese por usted. Y le hice caso al profesor Macho Mora, y yo físicamente estoy bien. Lo que usted me comenta, que si entrenaba con el equipo, sí, había ciertos trabajos que sí lo hacía, había ciertos trabajos que no. Entonces ya eso le da la claridad a uno también de decir, bueno, papá, no está aquí en cuenta. Y sí me había comentado al finalizado el torneo en Shopping, me había comentado que el entrenador no me iba a tomar en cuenta mucho. Entonces, yay, yay yo ya lo sabía.